Regreso y no se diga más y tal como anunciamos antes de irnos a la pausa estaremos conversando con el viceministro Ramón Pérez Fermín, viceministro de Comercio Interno, quien nos contará un poco sobre la nueva aplicación para comparar los precios de los productos de la canasta familiar. Viceministro, buenas noches. Hola, buenas noches. Placer estar con ustedes una vez más. Así es, viceministro. Muchísimas gracias por atendernos esta invitación. Bueno, hoy cuando leíamos esto de la aplicación para comparar precios de los productos de la canasta familiar nos pareció muy innovador e importante para la población. Háblenos un poco en detalle de qué se trata, aunque yo estoy seguro que nuestros oyentes también están preguntándose si además de poder comparar precios podrán ayudar a que los precios bajen. Claro. A ver, esta iniciativa es una iniciativa que tiene como objetivo o propósito ulterior democratizar la información de los precios en la República Dominicana. Y digo democratizarla porque como es a través de una app que se puede descargar de manera gratuita en los teléfonos inteligentes y todos conocemos la penetración que tiene en el país este tipo de aparatos, casi casi permea toda la sociedad. Y es por ello en que empezamos a ver la diferencia para que todos los ciudadanos puedan tener criterios de selección propio. Y que no toquen de oído, que no se dejen llevar por la rumorología, que no se dejen guiar por las intenciones o las pretensiones, a veces bien intencionadas, otras veces no, o por las distorsiones que puede crear el boca a boca. Las llamadas percepciones creadas. Aquí no habrá ya, o desde hoy con precios justos, el app, la aplicación móvil, ponemos un fin a la época en donde había que pasar por el filtro de un interesado, había que pasar por la opinión mesiánica de unos cuantos actores que de ordinario utilizan la misma práctica de querer quizás elongar un poquito más la carestía que pudieran evidenciar algunos precios de algunos productos, los precios de algunos productos de la canasta básica como consecuencia de la revalorización internacional. Definitivamente es una especie de redención a la información. Es una especie de reversión de la distorsión histórica como consecuencia, como les decía en inicio, de la rumorología. Está disponible tanto para Google Play como para Android, para Mac, como se dice Apple. Es una aplicación amigable, próxima, empática. Es una aplicación que no tiene mayores distinciones ni de clases sociales ni de tratos. Aquí básicamente lo que se hace es que a partir de la información que levantan inspectores y supervisores y coordinadores del ministerio que semanalmente levantan los precios de los productos que más se consumen en la canasta básica y ellos se irán alimentando semanalmente para que la gente pueda, por establecimiento, por tipo de establecimiento, comparar por ellos mismos los precios en los diferentes establecimientos. Aquí hay básicamente tres grandes campos que son supermercados, los mercados populares y los colmados. En el caso de los colmados, es colmados tipo. Eso permite, señores, que cada cual, insisto, a partir de sus propios criterios de selección pueda decantarse por una opción o por otra. Viceministro, el mismo Ministerio de Industria y Comercio será el encargado entonces de actualizar estos precios en las plataformas. Ahí estamos Alex y yo explorándola desde ya y podemos ver cómo salen diversos comercios. Sin embargo, cuando estos precios varíen, ustedes también estarían actualizando esto. Eso es correcto. Eso es correcto. Ahí vemos cómo se pueden comparar. Vimos, creo que las habichuelas, Alex. Estábamos viendo en esta aplicación que ha sido lanzada en el día de hoy, Carnes, definitivamente muy amplia la oferta de productos para comparar. Y me gustaría saber también qué van a hacer cuando uno de estos precios suba de manera exagerada en comparación con los otros. Mire, déjeme decirle. Cuando yo me refería a que es una plataforma democrática. Es democrática tanto para los establecimientos como para el usuario, como para quien maneja la plataforma. En este caso somos nosotros. So pena de desprestigiarnos como institución. So pena de que la gente pueda ponernos en evidencia que estamos, no estamos reflejando el comportamiento que el mercado evidencia en los establecimientos. Entonces, señores, el que no tiene hechas, no tiene sospechas. Esta es una plataforma que tiende a servir información. Y si los mercados internacionales y a su vez el mercado local evidencia el alza de un precio en particular, pues esta plataforma, este app, así lo evidenciará. Porque la idea no es manipular. La idea es que la gente pueda ver con una visión amplia, pueda tener un espectro amplio de lo que está ocurriendo en el mercado. Pero sobre todo que no se deje tendenciar, sobre todo que la percepción no genere bruma sobre lo que está ocurriendo realmente. Hace poco hablaban algunos, algunas personas de que la libre de pollo estaba siempre eso. Búsquenla en el app. Le pido, por favor, que vayan al app y vean por ustedes mismos los precios en cada uno de los establecimientos, en cada uno de los tres grandes campos. Oye, sí, ese fue el presidente Fernández cuando estuvo allá en... Los 100 pesos. ¿En San Pedro o en San Francisco? Creo que fue en San Francisco que estuvo, que hablaba de que el pollo lo había conseguido a 100. Lo bueno, queridos amigos y amigas, es que lo bueno de esto es que no es la opinión de nadie, no es el juicio de valor de nadie, es la data fría como consecuencia de la publicación de cada uno de los establecimientos. Y la verdad está por encima de la intención de lo que cualquiera quiera, de manera oportunista, en algún momento, resaltar o desdoblar. Muy bien, y vamos al supuesto caso, viceministro, de que alguien, tratando de navegar en la aplicación, consigue un precio de un producto y decide ir a comprarlo a este establecimiento. Si al llegar al establecimiento consigue que el precio está más caro, ¿hay alguna manera de que ese usuario lo haga saber? No sé si a ustedes o a un proconsumidor, no sé. Mire, nosotros estamos trabajando en la implementación de una especie de foro que va a contener el app para que la gente pueda expresar sus opiniones, pueda hacer los hallazgos que considere pertinentes, pero también están las mismas redes sociales, señores. Al final, los canales más robustos que tiene la sociedad de hoy, la de las tecnologías de la información y la comunicación, son las redes sociales. Solamente quien no está agarrado de la verdad tiene miedo a ser escrutado, tiene miedo a exponerse frente a la sociedad de manera amplia. Los que van a tener que tener cuidado de ahora en más, porque a la sociedad le va a pasar un juicio amplio, son los que distorsionan la verdad, son los que juegan con la especulación, son los que histórica y consuetudinariamente intentan mover la realidad de las cosas. Hoy es un día de júbilo para la sociedad, por la democratización de estos precios, por la consolidación de esta data, pero en adición a ello, porque tal y como ocurre con el comercio electrónico, señores, en esta plataforma no hay diferencias de ningún tipo entre los usuarios. Desde el más encumbrado de los ciudadanos hasta el más humilde de ellos puede disfrutar de esa data consolidada. Viceministro, respecto a esto, ¿ustedes estarán dirigiéndose a distintos puntos del país para instruir a los ciudadanos de cómo usar la aplicación? Eso es correcto. Ahora la fase de esparcir esta buena nueva a modo de aplicación, hay una fase, por supuesto, que es de exposición a la gente y hay una labor que tenemos que hacer, porque en tanto y en cuanto más personas tengan dominio de ella, será más poderosa. Y por supuesto que esta es una app que le ha dedicado una gran parte del personal del ministerio muchas horas de esfuerzo, pero como toda actividad humana es perfectible, no perfecta, y nosotros tenemos la humildad suficiente como para reconocer si hay alguna falencia que pudiera tener y para seguir haciendo las mejoras continuas. Nosotros no somos dueños de la verdad absoluta, como creen otros. Nosotros simplemente servimos esta información y las mejoras que tengamos que hacer les haremos con muchísimo sentido autocrítico también. Bueno, con lo que estamos viendo aquí, desde ya puedo decir que la aplicación se ganó un 100. Aquí estamos explorando precios justos, la pueden descargar toda nuestra audiencia e ir comparando los precios en los distintos establecimientos. Vamos a repetir, viceministro, cuál es el nombre de la aplicación, dónde la pueden descargar, etc. Precios justos. Está tanto en Google Play como en el App Store, como también en la página del ministerio. Y cabe recalcarles que es una aplicación gratuita. Tiene alimentación de data semanal, se actualiza semanalmente. Y nueva vez reitero el compromiso que tiene el ministerio, como en todas las otras áreas que impulsionamos, de ser transparentes. Y tal y como usted decía, al final del camino nosotros vamos a vertir la información que levanten nuestros supervisores, la que fuere, la que arrojase el mercado. Lo que se trata aquí no es de estar engañando a la gente, ni poniéndole vendas en los ojos, ni creándoles falsos escenarios, sino de que cada cual pueda ser criterios, como les decía en inicio, robustos de selección, y que en función de sus conveniencias y de sus realidades, pueda optimizar los chelitos que tengan en sus bolsillos, señores. Muy bien, viceministro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que muy, muy interesante esta aplicación. Vamos a seguir navegando. Precios justos, descarguenla. Muchísimas gracias. Así es. Un fuerte abrazo. Gracias, viceministro. Ha sido el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, Ramón Pérez Fermín, a propósito del lanzamiento de esta aplicación, Precios Justos, que ya ustedes pueden descargarla. Nosotros estábamos revisando aquí y efectivamente se consigue toda la información de la que hablaba el viceministro y es una herramienta, pareciera bastante efectiva, para ubicar los precios dónde y los precios de los productos. Exactamente. Así que ya usted sabe. Vamos a hacer... Mire, el ajo está carísimo. Yo no sabía que el ajo costaba eso. ¿Pero dí? No, 141 la libra. Pero eso es mucho, es poco. Está caro. Pero el pollo aquí dice que está 75, 60, en algunos establecimientos. Señores, nos vamos a una pausa. Volvemos en breve. Pa' que no se diga más. Pa' que no se diga más. Pa' que no se diga más. Pa' que no se...